Se llevó a cabo la conformación de la mesa interinstitucional para implementar el modelo irlandén Planet Youth en San Miguel de Allende, donde se unieron fuerzas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes de este municipio. Se trata de que sigamos por el buen camino, se trata de adoptar buenas prácticas de otros lugares que les ha resultado. Aquí también sus papás han hecho muy buena labor y Planet Youth tiene mucho que ver con espacios públicos, tiene mucho que ver con deporte, tiene mucho que ver con educación, con desarrollo social, que son cosas que también me tocan a mí, que estoy trabajando fuertemente con el gobernador Diego Sinue y aquí en San Miguel si entendemos cómo queremos nuestro municipio, si entendemos cómo queremos nuestras universidades, si entendemos cómo quieren ustedes su futuro y a eso es a lo que le estamos entrando. Planet Youth cuenta con avances de su implementación en 25 municipios y particularmente en San Miguel de Allende se detectaron factores de riesgo y protección de la familia, donde el éxito es la continuidad. Hay acciones que se están haciendo en San Miguel sumamente importantes para la prevención de adicciones. Claro que estamos a favor de los tiempos de esparcimiento y diversión, por supuesto que sí, pero para todo hay límites. Todos somos del mismo equipo y queremos trabajar por cada uno de ustedes. ¿Qué nos dice esta metodología islandesa? Si vamos con los adolescentes como ustedes a decirles que ya no consuman drogas y créanme que lo vamos a seguir haciendo, pero también vamos un tanto tarde. Tenemos que regresar al seno familiar. Planet Youth tiene mucho que ver con espacios públicos, con deporte, con educación, con desarrollo social. Por eso se esperan se puedan completar acciones para disminuir las adicciones en el municipio. Para más de acá, Antonio Velázquez.